1, 2, 3, ¡vamos! Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Recuerden, ¿quién no va más chistoso? Cuidado afuera Codos al centro Piernas juntas Coya flexionada, ¡vamos! Achiquichá, 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 achiquichá Achiquichá, 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 achachachá ¡Vamos! Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Cuidado afuera Codos al centro Piernas juntas Coya flexionada Colita para el cielo Y la nuca torcida Achiquichá, achiquichá Achiquichá, achiquichá, achiquichá Achiquichá, achiquichá Achiquichá, achiquichá Achiquichá, achachá ¡Vamos! Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Periquito, periquito, se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por atrás Muchas gracias, muera Codos al centro Coda juntas Rodillas flexionadas Colita para el cielo ¡Perdiquito, periquito, periquito, por delante y por atrás! Codas al centro, pierna punta, radio flexionada, colita para el cielo, la nuca torcida, un ojo cerrado, la lengua de fuera. ¡Eso! ¡Bravo a todos!